Se realizó el sexto congreso de ediles del país en Pasto, al cual asistieron los líderes comunales de Soacha. En este congreso aprendimos cosas muy importantes, que de pronto nosotros tengamos desconocimiento, trabajamos temas de la integración de la JAL con las JAC, con las Juntas de Acción Comunal, trabajamos las reformas de la ley 136, lo que viene ahorita para nosotros, lo nuevo, y trabajamos lo que es presupuesto patrimonial con respecto al énfasis municipal, nos pareció excelente. El Edil dijo que socializaron temas importantes como la ley que pretende descentralizar las Juntas. Con los demás ediles a nivel nacional y las demás delegaciones, socializamos unas mesas temáticas, vemos la necesidad de ahorita comenzar a trabajar nuestro acuerdo 012, la reforma al acuerdo 012 municipal, porque ya vemos que varios municipios y varias delegaciones ya tienen su acuerdo, ya tienen sus nuevas sedes, ya tienen descentralizadas las sedes en el mismo municipio, en la misma ciudad, queremos comenzar a trabajar en eso y las experiencias que recogimos allá de cómo trabajan en equipo con la alcaldía puede ser muy enriquecedora aquí para el municipio de Soacha. Afirmó que la ley 136, la cual está siendo modificada, tiene muchos beneficios para la labor que ellos cumplen. El acuerdo 012 trata sobre la descentralización de las Juntas Administradoras locales, trata también sobre el tiempo de ejecución, el tiempo constitucional, el periodo constitucional, aquí todavía el acuerdo 012 lo manejamos sobre un periodo constitucional de tres años, ya desde tres años anteriores, tres periodos constitucionales lo manejamos sobre cuatro. ¿Qué es lo que queremos ahí? Queremos descentralizar todas las sedes, que cada una tenga su sede en la comuna y maneje sus propios recursos de mantenimiento y de sostenimiento de las comunas. Finalizó explicando a fondo el beneficio de la modificación de la ley y agregó que ellos trabajarán para que esta trascienda. El proyecto de ley 212, en el cual nos va a reglamentar a nosotros, sí, en la modificación de la 136, que especifica en qué, que los ediles podrían llegar a tener seguro, seguro y pensión, o sea, salud y pensión pagada por el Estado.